Estamos parados en un set virtual, esto se llama BP, Virtual Production, que es hoy por hoy la primera vez que se utiliza esta tecnología en América Latina para un show, para una serie o para una película. Y básicamente lo que vemos, estamos adentro de un universo virtual. Nosotros lo que hacemos es construir un contexto geográfico y generarlo en 3D para que después podamos filmarlo. ¿Cómo funciona? Este edificio derrumbado que ustedes están viendo es una maqueta que se construyó gracias al equipo de diseño de producción a cargo de Daniela Schneider y se hizo exactamente, es una réplica exacta al edificio de ginecología que se derrumbó en el 85. Entonces, a partir de este edificio que es el ancla de nuestra historia, se fue diseñando el espacio real del complejo universitario. Ese edificio que ven de aquel lado es el edificio de cardiología y más de este lado, más como digamos hacia espaldas de nosotros, estaba el auditorio y completamente atrás de nosotros estaba el estacionamiento. Entonces, lo que hicimos fue conseguir los planos originales de construcción de cada edificio, se metieron a un software que se llama Sketchup para arquitectos y se construyeron los edificios en 3D y se le mandó al equipo de Unreal que estaban haciendo este universo. Entonces, los edificios que ustedes ven son exactamente idénticos a los edificios del 85. Entonces, ¿cómo funciona? Ustedes ven allá arriba, arriba de las pantallas, ven unas lucecitas azules. Esas luces azules son unas cámaras de traqueo que lo que hacen es que posicionan el universo geográfico que nosotros ya hicimos en el Unreal para poner la cámara. Nuestra cámara tiene una pequeña corona, que si la pueden ver ahí está en la grúa, tiene una corona con unas bolitas, miren, esta es la corona que va a la cámara y lo que hace es, se comunica con esas cámaras de traqueo para informarle al software dónde está la cámara y cómo debería de ver la cámara. Entonces, este traqueo le dice al programa, hay una cámara en esta posición, con este lente, así se debería de ver. Entonces, si se dan cuenta ahorita que Juan Cuadra, que es nuestro supervisor de VP, él está moviendo la corona, lo que está sucediendo es que el traqueo de las cámaras azules le dice a la pantalla qué está viendo y en qué lente lo está viendo. Entonces, el campo de visión, que es ese cuadro azul que se llama Frustrum, está haciendo un performance al 100% de rendereo. Entonces, lo que ustedes están viendo es un rendereo perfecto sobre todo lo que él ve y conforme él se acerca, la perspectiva cambia. O si él se mueve, vean cómo el edificio se va posicionando en la perspectiva visual dependiendo la cámara y dependiendo el lente. Y entonces, si se hace para atrás, crece el edificio. No hay ni un segundo de delay. No hay un segundo de delay en el campo de visión o Frustrum. Si se dan cuenta, fuera de ese campo del Frustrum, allá no tengo un performance al 100% porque si no los procesadores van a empezar a quemarse. Lo que hacen es, se enfocan solamente al campo de visión. Entonces, eso permite que… Miren, ese por ejemplo, ese edificio de allá, es el edificio de residencias. Ese fue el segundo edificio que se cayó en el complejo hospitalario. Ahí ven a unos dobles digitales, que ahorita son unos militares, que nosotros también vamos posicionando dependiendo qué es lo que necesitemos. Y la cámara gira y acomoda el espacio al 100% de performance. Ahora, es muy importante que él es la cámara. Entonces, nosotros tenemos que hacer el diseño o la puesta en escena a favor de la cámara para que tengamos estos fondos. Entonces, el Unreal, que es el programa para hacer videojuegos del VCR, es exactamente donde estamos. Entonces, se hace un ejercicio antes de llegar a este paso, se ponen unos visores, unos lentes, y entonces nosotros ingresamos a este universo y lo caminamos. Y entonces, así es como vamos diseñando qué es lo que tenemos que ver. Pues, también para que visualmente sea muy rico y tengamos profundidades, podamos ver los pasillos del fondo, la otra parte del edificio, ¿no? O girar completamente hacia el otro 180. Esto donde estamos parados es el set físico que dicta qué es lo que es como nuestra ancla, ¿no? Y a partir de aquí nosotros sabemos que se construye. Si ustedes se dan cuenta, tenemos esta línea de fierros y continúan en el BP. Entonces, está completamente alineado y a la hora que la cámara tiene el físico y voltea para allá, continúa la línea, ¿no?, de estos fierros para allá y parece que son idénticos. Si nosotros este set físico lo volteamos, lo que sucede en la pantalla es que traemos la parte que está de aquel lado y lo ponemos acá. Y entonces podríamos ver que eso va a pasar en un rato. Al ratito van a, nada más se barre, se voltean estos fierros, y en lugar de ponerlos así, lo ponemos al revés y entonces vemos eso. Y entonces ahora están viendo la parte trasera de donde estábamos situados. Y entonces lo único que hago es girar el set. En lugar de construir, ¿no?, un complejo derrumbado, lo único que hago es una pre-larga para poder tenerlo en pantalla. Y entonces yo ya me muevo libremente aquí. Y miren. Y tengo árboles, tengo todo. Yo puedo decidir si es noche, si es día, si pongo o quito elementos, ¿no? Y lo voy construyendo. Lo que sí es cierto es que es un proceso largo de preparación. No es que llegues y lo armemos todo. Todo está elegido. Cada uno de los elementos están en una carpeta para que cuando lleguemos aquí podamos hablar con el equipo de Pixomondo, que son los, ¿no?, el equipo que hace todos los assets, y nosotros vamos solicitando el material que necesitamos ver. Entonces, básicamente, como ven, esta tecnología no nada más se puede usar para naves espaciales, ¿no?, o mundos tipo Mandalorian. En realidad podemos, ¿no?, aterrizarla a un presente o a un contexto mucho más cercano, ¿no? Y así se hace. Esos son nuestros DigiDoubles, ¿no?, que son nuestros extras. Nosotros podemos generar que ese muñeco tenga un rostro, un vestuario y una acción. Y entonces, dependiendo, si nosotros queríamos que el edificio tuviera gente haciendo labores de rescate, ponemos a gente haciendo labores de rescate. ¿Y cómo se hace eso? Se hace un MOCA. Ponemos unos actores con sensores de movimiento para grabar el movimiento y luego escaneamos a un extra y juntamos la acción con el extra y lo ponemos a hacer lo que nosotros necesitemos a distancia. Y entonces, como vieron ahorita, tengo a 25, 30 personas, pero cuando la cámara voltea, ve a los soldados de aquí, pero ve a los soldados del fondo. Y eso mismo pasa en las otras escenas, por ejemplo, de rescate. Hay una escena donde nosotros estamos arriba del edificio y vemos hacia abajo y entonces vemos a todos los extras parados, ¿no? Y lo que podemos ir haciendo es modificando la acción. Si no queremos que sea hombre y queremos que sea mujer, nada más lo switchamos. Pero eso nos va dando, o nos va llenando el espacio. Y podemos meter jeeps, quitar jeeps, poner carpas, quitar carpas. Digamos, hay que, todo va obedeciendo el plan y cómo uno va a poner la cámara, pero eso es básicamente el espacio. Esto es un, estamos adentro de un mundo virtual, ¿no? Combinándolo con un oficial. En términos como de eficiencia presupuestaria, ¿qué tanto un porcentaje te ahorra, digamos, esta tecnología? A construirlo. A construirlo y crear. Mira, en realidad, o sea, no te tengo una cantidad en porcentaje, pero lo que sí es cierto es, para nosotros era imposible construir dos edificios derrumbados y hacer el volumen de escenas que teníamos enfrente del edificio, ¿no? Entonces, esta tecnología nos permite estar enfrente del edificio. Y lo único que hicimos fue una maqueta. Claro, hay todo un proceso donde se construye la maqueta, se escanea, se manda, ¿no? Al Unreal y hay un equipo de expertos que la generan en 3D. Todo eso se tiene que hacer de todas formas en postproducción si lo hago en un green screen. La gran diferencia es que, uno, lo hago antes para llegar a la hora de filmación y ya lo vea, y la otra es la vinculación del actor y de la actriz con lo que está viendo. Porque si esto fuera en un enorme green, pues el actor se tendría que imaginar el edificio. Y en cambio aquí yo le pongo el edificio. Y él ve el edificio y puede, de una manera completamente distinta, interactuar con su contexto. Eso, por un lado. Y por otro lado, beneficia mucho al fotógrafo, que es Santiago Sánchez, que cuando tenemos un green screen ahí enfrente y ponemos aquí la cámara, pues en realidad no sabemos qué tanto se ve allá atrás hasta que entremos un proceso de postproducción. En cambio aquí vemos el fondo y como se dieron cuenta ahorita teníamos un plano y de repente viendo el fondo fue, se ve mejor del otro lado. ¿Por qué? Porque sí tenemos un fondo. Y entonces cambiamos el plano y se ve espectacular del otro lado. En green screen eso no sucede. Tenemos como muchas limitantes del resultado final. Entonces, sí es un ahorro, pero además es una ganancia creativa tremenda. Tremenda, tremenda. Y lo único que se hace es la postproducción al principio. Y a vos como director y tu manera de dirigir, ¿qué te cambió hacer esto? Entender nada más el lenguaje en realidad. O sea, de pronto hay ciertas puestas en escena que tienes que elaborar de otra manera para no desaforar o para involucrar la pantalla con la acción. O sea, descubrimos que si hay actores constantemente involucrados con los fondos, funciona mucho más. Entonces, de pronto ponemos extras como si estuvieran trabajando en ese montículo de piedras. Y entonces, a distancia yo veo dos espaldas que parece que están ahí, pero que por textura y cercanía me dan este espacio. Entonces, vincular de esa manera fue un aprendizaje que fuimos teniendo. En realidad, esta es la primera vez que se hace un show primero con esta tecnología y segundo de esta magnitud en América Latina. Y la verdad, nadie de los que estamos en este crew mexicano lo había hecho. Entonces, pues tuvimos que aprender y estudiar y ver cientos de making of y acercarnos a expertos como Juan, como la gente de PIX o la gente de Amazon que ya había hecho muchas tecnologías y empezar a experimentar con lo que podíamos encontrar. Pero eso fue básicamente, ¿no? El ejercicio, como replantear un lenguaje a favor de las pantallas. Oye, y para los actores, obviamente, pues, si está parado en alguna posición o en alguna marca, un movimiento representa también en un movimiento del ser, ¿no? Para ellos, ¿qué tan retadores o qué tan complejos están? Mira, por ejemplo, cuando están ahí arriba, en las azoteas, el movimiento de la cámara es tremendo porque tienen un alcance de visión muy amplio el personaje como tal. Entonces, creo que los alimenta mucho. De hecho, ha sido como de mucha eficacia. Primero, traerlos, les enseño el contexto, ¿no? Ahorita ya llevamos semanas trabajando, entonces ya lo conocen. Pero los primeros días les explicábamos dónde estaban, lo veían, hacíamos un ejercicio con toda la investigación que hicimos para que recordaran exactamente en qué momento estamos. Y después, pues, el vínculo emotivo es mucho más rápido. Y para ti, también, retomar una historia como esta. Ya vienes de una experiencia previa con 719 ahora esta serie que representa para ti en términos de lo que la historia significa personalmente. Mira, la gran diferencia con 719 es que estábamos en un lenguaje completamente distinto, ¿no? Como muy comprimido, dos personajes prácticamente en la misma posición y hablando de muchas cosas que se hablan aquí, pero aquí está expandido. Tenemos la gran posibilidad de tocar todos los universos, hablar de más edificios, meter más anécdotas, ¿no? En la escritura de guión lo que hicimos fue traer estas anécdotas reales y empezar a tejerlas dentro de nuestra ficción para que todo lo que se dijera hubiera sucedido en algún momento ahí. Pero la gran ventaja es que estoy viendo el macro, ¿no? Allá vi como una pequeña historia que me platicaba todo y ahora estoy viendo toda la historia con la participación de los militares, los políticos, por un lado la corrupción, por otro lado la ineficacia de muchas autoridades que prefirieron no moverse, ¿no? Este, durante los dos primeros días, no aceptar la ayuda, todo eso está registrado aquí, pero sobre todo la memoria visual, o sea, nosotros, esto no es ficción, estos edificios son exactamente los edificios del 85, de hecho, hay un espacio que es donde estamos parados, cuando lo vemos de otro lado es idéntico al 85, los coches están estacionados en el mismo lugar, las carpas están puestas en el mismo lugar, o sea, es una recreación sentímetro a sentímetro del 85, fiel, ¿no? Y fiel y fiedigno a la referencia de todos los ciudadanos. Y la pre supongo cambia completamente todo, ¿no? Sí, ¿no? Lo fuimos aprendiendo en el canal, de repente fue así, de puta, nos faltan 14 semanas, pero es que todo lo haces antes, ¿no? Claro. Y todas esas decisiones pues las vas aprendiendo en el camino y de repente cuando te das cuenta te ganan 3 semanas de rodaje, pero bueno, porque además, digamos, esto se ve así, pero atrás de esto hay un trabajo enorme de, claro, de layouts de luz, layouts de props, cómo poner a los personajes, podemos hacer esto de noche, de día, de tarde, de amanecer, pero toda esa decisión es del fotógrafo, entonces, prenden las luminarias y entonces sabe la intensidad de la luminaria para que él después, esa luz incide ahí, pero él tiene que poner una luz que incida también en el físico, ¿no? La gran ventaja es que nosotros podemos poner en las pantallas unos light card que son, pone ahí un rectángulo de luz y él lo puede manipular y también las pantallas nos ayudan a iluminar, entonces, hay cierta congruencia en cómo se construye el universo y cómo se va a ir iluminando, pero necesita un proceso muy serio, ¿no? de estar trabajando en dejarlo exactamente como queremos que se vea, no se puede improvisar, esa, ¿no? Ese es como el resumen, difícilmente llegas y te sale un plano, ese plano ya lo pasamos, hicimos un previs, hicimos un story, decidimos qué objetos se ven para llegar a esto y se necesita mucho tiempo. Oye, para entender nada más es la tecnología, el Unreal Engine es el software y el VP es el hardware. El VP es la pantalla con una serie de procesadores, ¿no? que trackeados en esas cámaras azules ubican dentro del espacio virtual un ojo que está viendo, ese ojo es nuestra cámara y le asigna la perspectiva que traemos, de hecho, para eso se calibra lente por lente en las cámaras, entonces, por eso el trackeo sabe qué lente es porque ya está calibrado y también está calibrada la cámara, entonces, ¿saben dónde está? ¿Eso se calibra cada día que van a filmar? se calibra una vez y se guarda y entonces la metadata del lente ya está ahí, ¿no? Pero es un proceso que se tiene que hacer, entonces, viene la cámara, se calibra, se calibra el lente, luego, se presenta el escenario, este escenario se pone, ¿no? con la gente de Pixo y todos, calibran, ven, hacen el blending, hacen que las líneas coincidan, se saca, se mete el otro y se hace exactamente lo mismo, para cuando lleguemos a rodaje, lo único que se tiene que hacer es meter y apretar un botón, pero para eso tuvo que haber un proceso, ¿no? de ajuste. ¿En qué semana están? Semana 17 de rodaje. ¿Y terminó? Terminamos en diciembre, nos faltan 11. Ok. ¡Fantástico! Rápido, y la memoria visual, van a ver mucha gente que vivió el 85 y que va a reaccionar a estas imágenes que se ven muy reales. ¿Qué esperas o cómo esperas que esta nueva tecnología impacte a tu audiencia de manera emocional? Yo, digamos, a mí y a todo el equipo, creo que lo que más nos interesa es que entiendan o vean esta serie como un homenaje a los héroes, porque nada más los héroes fueron los que se metieron a rescatar gente. También había las señoras que hacían la comida, los chavos universitarios que repartían las bolsitas de agua, la gente que regaló herramientas, toda esa gente que de pronto se pierde en el universo del heroico que entró al hoyo, está retratada aquí. Y el gran esfuerzo de toda la sociedad por organizarse y poder llegar, que es un poco la idea del 85, que nos cambia el rostro como sociedad civil y nos hace entender que la organización civil es mucho más importante que la administración pública, que es lo que está en pantallas. Entonces, ojalá y logren entender el show o la serie como un homenaje para toda esa gente que ayudó y sacrificó muchas veces su vida por ayudar.